Yo me siento con el corazón de un animal No me importa la decisión moral de bien y el mal Quiero ser conquistado, ser un contaminador Somos apenas una especie y un millón Y nunca veniremos de nada y nos sirvió Y aún nunca se da fuerzas y la fuerza de la unión Y él fue encerrando más y más en mí Y me fui cansando de sentir No le busques una explicación Este es mi día fatalista No preguntes yo solo quiero dormir Deberitar Y soñar Debo despertar Todo el mundo está buscando algo Algo que nos libere de previsión y frustración Que nos contagie el virus de sembrar buena intención Nuestro brillo se extingue Porque el nuevo siglo comenzó Y seguimos enfrentándonos Discusiones sin motivo Divisiones sin sentido ¿Cómo podemos sobrevivir? Tú seas tan cruel Tú seas tan cruel Tú eres más pretexto Tú seas tan cruel Tú eres más pretexto Tú seas tan cruel Tú eres más pretexto Tú eres más pretexto